Tengo el hielo, tengo el ice, tengo el hielo, tengo el ice Estoy volao, Jesus Christ, valgo el triple de tu price Tengo el hielo, tengo el ice, man y el hielo, tengo el ice Chichel, hielo, tengo el ice, estoy volao, Jesus Christ Cada vez que salgo son, con el cuello bajo cero colestón Camino con tu casa en mi cadenón, Diana me ve y grita sombra y la cara limón Ice, ice, 725, tiene mi respeto Perro me hice rico del blanco y chiquito y me casé con una cuarentona que me amuleto Tengo el ice, tengo el hielo, tengo el ice Estoy volao, Jesus Christ, valgo el triple de tu price Tengo el hielo, tengo el ice, man y el hielo, tengo el ice Chichel, hielo, tengo el ice, estoy volao, Jesus Christ Los anillos Bill Russell, mi cubana Ice Bell, forrao de piedras Heisenberg Le metí a tu gata tres veces en racha la Rivel, nosotros tenemos el poder, sí, sí Pero no el AK, 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 AK Mateos vuelven a creer, mi combo puso hasta Chonori a correr Brrrr, yo un paso y no te vuelvo a ver, ya ¿Pues ando contra el mejor? ¿Qué? Tú eres lo... Cabrón, tú eres bruto, el agricultor mira los frutos, tú eres una serpiente cabuto Prefiero ponerme un agua y tiente que ropa fake, eso se lo dejo a tu combo Yo estoy hackeao, una vez más te lo digo el chombo Tengo el ice, tengo el hielo, tengo el ice Estoy volao, Jesus Christ, valgo el triple de tu price Tengo el hielo, tengo el ice, man y el hielo, tengo el ice Chichel, hielo, tengo el ice Estoy volao, Jesus Christ Yo soy un hielo, yo soy un hielo, lo gan, p-m, niggas Cando, chill, la F, nosotros estamos aquí Tú no entiendes